Momento Económico, el podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar. En esta cápsula hablaremos sobre la dinámica esperada de la economía estadounidense para 2023. Bienvenidas y bienvenidos y gracias por escucharnos. Recientemente se dio a conocer la minuta de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. En tal reunión se decidió elevar la tasa de interés objetivo a un rango de entre 4.75 y 5%. Es el nivel más alto observado en más de una década. Una de las cosas que más llaman la atención de esta minuta es el reporte que hace el Grupo de Trabajo de Perspectivas Económicas de la Reserva Federal. En ella indica que, si bien en la última reunión se había ya indicado que la actividad económica en Estados Unidos para este 2023 iba a estar por debajo de su tendencia de largo plazo, es decir, que el crecimiento real de la economía iba a desacelerarse y a situarse por debajo de su tendencia histórica. En esta ocasión, dados los problemas en diversas instituciones bancarias y en general en el sistema financiero, que se da en el contexto de las quiebras de algunos bancos en marzo pasado, pues que las perspectivas se habían deteriorado aún más y que era esperado una recesión hacia finales de 2023. Esta recesión no sería muy profunda y tampoco sería larga. Sería una pequeña recesión de la cual se recuperaría la economía estadounidense entre 2024 y 2025. De hecho, indica que para 2025 habría ya un crecimiento por encima del nivel de tendencia o el nivel potencial. ¿Qué es importante este dato? Bueno, en primera instancia porque reconoce la Reserva Federal que el deterioro de las hojas de balance del sistema bancario, particularmente de algunos bancos, no de los más grandes, pero sí de algunos participantes importantes en el sector bancario estadounidense, impactan sobre las perspectivas económicas de aquel país. Y además porque justamente hace una nota de que en caso de que se siga deteriorando el sistema financiero, la recesión podría ser más profunda y más larga, debido a que las crisis financieras históricamente son mucho más profundas en términos de impacto sobre el PIB y tienen mayores problemas de inflación que cuando se da una recesión que no tiene que ver con sector financiero, donde su origen no es el sector financiero. Todo esto además se da en un contexto en donde se da a conocer que la tasa de desempleo en Estados Unidos está en 3.5%, que es una tasa históricamente baja y que la inflación en algún sentido se sigue controlando con un 5% en marzo de este año. Claro, hay siempre algunos indicadores que deben de tomarse en cuenta en un contexto mucho mayor. En primera instancia, aunque la inflación se mantiene controlada y sigue disminuyendo, de hecho, este mismo grupo de trabajo sobre perspectivas económicas indica que se espera que para finales de 2023 la tasa de inflación en Estados Unidos sea del 2.8%, muy cercana a su objetivo que es del 2%. Sin embargo, la inflación subyacente, que es la que tiene menos componentes volátiles, se situaría en 3.5%, lo cual hace ver que los problemas que generan la inflación aún no están del todo contenidos, que finalmente se ubica por encima del nivel general de inflación. Y por otro lado, tampoco es que el deterioro de las perspectivas económicas se traduzca de inmediato en un deterioro del mercado laboral. De hecho, el mercado laboral regularmente entra tanto en las fases de expansión como en las de recesión con cierto rezago. Entonces, si hubiéramos de encontrar un deterioro en el mercado laboral, pues este tendría que ser hacia finales del propio 2023 o, de hecho, en el primer semestre de 2024. También es cierto que hay varios indicadores que ya en los cuales se puede observar esta posibilidad de recesión en Estados Unidos. Uno de ellos, por ejemplo, son los indicadores de producción industrial. Después de la profunda contracción que sufrieron en el 2020 debido a la crisis por la pandemia, estos se recuperaron en 2021 y en 2022, pero al final de 2022 justamente se han estancado, ya no han crecido como venían creciendo anteriormente. Particularmente, se estancó el indicador industrial de alta tecnología, de producción de alta tecnología. En tanto que los indicadores de la industria que no corresponden a alta tecnología, que son manufacturas de bajo o medio impacto tecnológico, pues ahí sí se ha sufrido una mayor caída. O sea, no solamente se estancaron desde noviembre-octubre del año anterior, sino que también han ya reducido sus niveles de producción. Hay una serie de indicadores que también apuntan a esto que ya hace algunos meses había indicado Bloomberg con base en una encuesta en diversos analistas financieros de también varias instituciones, que es la probabilidad de recesión de la economía estadounidense en el segundo semestre de 2023. Estos indicadores se conocen como indicadores de ciclo económico, en los cuales se reúnen una cantidad importante de variables, las cuales analizan o digamos, más bien nos dan la posibilidad de analizar y de observar el comportamiento de ciertos sectores económicos, desde la producción, el empleo, las condiciones del sistema financiero, en fin. Uno de estos indicadores es elaborado por el Banco de la Reserva Federal de Chicago. Es una referencia para justamente observar el punto de la actividad económica de Estados Unidos en el contexto de su ciclo económico. ¿Y qué es lo que ha dado este último índice? Este índice durante febrero y marzo ha registrado valores negativos, lo cual indica que la tendencia de crecimiento de la economía estadounidense observada estará por debajo de su tendencia de largo plazo o del crecimiento potencial, como querramos decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores de este indicador compuesto sí están ya indicando la posibilidad de que exista esta recesión a finales de 2023. Y por lo pronto nos refuerzan este mensaje de que la actividad económica se está estancando en esta parte del año que nos estamos acercando ya a culminar el primer semestre de 2023. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante tenerlo en línea? ¿Por qué es importante observar y no perder de vista lo que ocurre en la economía estadounidense? Bueno, pues en primera instancia para México es relevante. No solamente por las líneas de comercio y los encadenamientos productivos que tenemos y la gran frontera, sino también porque el incremento de remesas ha sido muy significativo a partir de la pandemia, el cual ha permitido en algún sentido sanear no solamente cuentas externas, sino también ha dado la posibilidad de muchas familias de, digamos, mantener su estilo de vida, su nivel de vida. Las remesas son un punto muy importante para la economía nacional, por desgracia, pero y lo que podemos observar es que la tasa de desempleo de personas hispanas y latinas está al 4%, lo cual es también muy bajo históricamente. Pero también porque en el mundo Estados Unidos se convirtió en el motor. Estados Unidos después de la pandemia fue el motor de la economía mundial y arrastró, me parece, la actividad económica de la mayoría de los países. Y finalmente, porque también de la salud económica de Estados Unidos dependerá la estabilidad en el sistema financiero internacional. Y habrá que estar muy a la expectativa de ver cuál es el desarrollo de esta inestabilidad en el sistema financiero estadounidense, que también podría dar lugar a mayores crisis. No hay que perder de vista a la economía estadounidense, su desempeño, ver cómo se siguen comportando sus bancos, las hojas de balance del conjunto del sistema financiero, que en gran medida de eso dependerá la estabilidad y en las condiciones de crecimiento tanto de la economía mundial como de la economía mexicana, pero sobre todo la estabilidad del sistema financiero internacional. Por nuestra parte es todo, les agradecemos mucho la atención y nos esperamos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.